Muy buenas tardes amigos de Rescate Empresarial, nos complace mucho estar con ustedes nuevamente en este espacio donde se brindan consejos para que ustedes puedan desarrollar sus objetivos empresariales, sus negocios e incrementar inclusive sus utilidades a través de lo que acá charlamos. Hoy vamos a hablarle a nuestros amigos emprendedores, básicamente en el ambiente hay rumores que la economía está muy mal, lo estamos viendo en la tasa de cambio, la diferencia que tenemos en este momento en el petróleo es altamente notoria y por lo tanto la economía del país sí está teniendo un descenso comparado con otros periodos y es muy importante obviamente para todos estar prevenidos y tomar las medidas necesarias para que nuestros negocios no se afecten. Sin embargo hay que tener en cuenta que el desarrollo de un país lo dan básicamente sus empresas, sus negocios y el desarrollar nuevos negocios, el crear nuevas alternativas de trabajo y de servicios o de venta de bienes es muy importante siempre tenerlo presente. A muchos nos han consultado nuestra firma si es un momento oportuno para poder desarrollar o crear las empresas que se tenían en proyecto o que se tenían en mente. Siempre nuestro consejo será hay que hacerlo en el momento ya que el país necesita inclusive de la creación de nuevas empresas. Sin embargo estas nuevas empresas que se creen no van a ser o no van a estar creadas bajo los mismos panoramas a los que estábamos acostumbrados en anteriores años. Esto quiere decir que cuando se crean los nuevos negocios hay que tener en cuenta muchas herramientas, hay que planificar demasiado, hay que tener muchos objetivos plasmados y estar midiéndose todo el tiempo. Un emprendedor de hace algunos años no tenía por qué preocuparle el hacer un esfuerzo mucho mayor en el momento de vender su producto o presentar su servicio. Sin embargo el emprendedor de hoy sí debe estar muy pendiente de las variaciones del mercado, analizar muy bien su competencia, crear las bases financieras y administrativas necesarias para que su desarrollo y puesta en marcha del negocio no se vaya a ver frustrada por los cambios tan bruscos que ha tenido la economía en los últimos momentos en nuestro país. Sin embargo un emprendedor tiene que tener desde un principio claro que sus propósitos y sus procedimientos internos deben estar configurados de tal manera en que pueda prever cualquier tipo de situación. Por lo tanto un muy buen consejo para estas personas es que tengan un límite de endeudamiento. Un límite de endeudamiento significa poder controlar hasta dónde los proyectos de venta de bienes o prestación de servicios van a tener que estar inyectados por ciertos recursos financieros y hasta dónde vamos a ser capaces de poder sostener las cuotas de pago o cómo vamos a cumplir los préstamos a los que hemos recurrido para poder poner en marcha a nuestro negocio. Segundo, tenemos que tener muy claro cuáles son los precios de venta que vamos a darle a nuestros clientes. Claramente debemos ser competitivos pero sin llegar a afectar los márgenes bruto y neto que eso es un fenómeno que estamos viendo últimamente en las compañías y que estamos sugiriendo a estos gerentes, a estos empresarios que tengan cuidado en el manejo de sus márgenes ya que de ahí depende la subsistencia prácticamente de la empresa. Entonces emprendedores desde un principio a controlar muy bien sus márgenes, ser muy competitivos pero tener en cuenta que si los márgenes son muy pequeños no vamos a poder sostener la empresa durante mucho tiempo y lo que vamos a tener son correctos flujos de caja pero no vamos a ensanchar nuestra empresa y esa es la clave para que las empresas sean sostenibles y duraderas. El flujo de caja que ensanche el capital de la empresa, no simplemente un flujo de caja que vamos a tener durante un mes y el próximo mes ya no lo vamos a tener igual o no vamos a poder hacer las provisiones respectivas. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que ya hoy en día un producto o un bien no se vende simplemente por servicio. Nosotros como emprendedores debemos dar mucho más de lo que es el bien o el servicio porque la competencia es absolutamente ágil, muchas veces tenemos precios demasiado competitivos y como consumidores nos vamos por el mejor postor, la mejor oferta y no necesariamente va a ser el precio. Otro buen consejo para los emprendedores de estos momentos es tengan en cuenta las herramientas de mercadeo que se deben utilizar, no se excedan en inversión en mercadeo pero tampoco corten los flujos de caja para la publicidad. La publicidad es lo único que ustedes va a garantizar que los clientes están interesados en su servicio o en sus productos pero sean muy cuidadosos, hagan presupuestos, tengan en cuenta cuántos son los recursos que ustedes tienen para invertir en este tipo de mecanismos de promoción pero no vayan a cortar jamás la publicidad. Lo otro es asesorarse muy bien, tengan en cuenta que en la asesoría fiscal, tributaria y financiera está la clave para poder desarrollar negocios sólidos y sustanciales desde un principio. Si ustedes no tienen una buena asesoría, una buena formación en finanzas desde un principio cuenten con servicios que les puedan a ustedes suministrar información y estrategias para sostener sus negocios ya que están naciendo en un momento de crisis económica pero que no necesariamente impide el desarrollo y creación de nuevos negocios. Por otra parte hay que tener en cuenta que siempre que se plasman objetivos también se deben plasmar los mecanismos para poderlos cumplir. Desde que ustedes tengan claro señores emprendedores hacia dónde van, qué mercado quieren, qué plaza van a cubrir, qué tipo de cliente tienen y todas estas preguntas y cuestionamientos que generalmente los hace el área de mercadeo si ustedes lo tienen totalmente claro, todos los esfuerzos de las demás áreas y yo hablo de áreas pero no necesariamente ustedes deben tener departamentos, igual están empezando pero si las personas encargadas de desarrollar los objetivos por cada una de las temáticas que tiene la empresa deben configurarse para un solo planteamiento o meta generalizada que es el desarrollo de su plan de negocios como lo hemos dicho en otras sesiones, señores emprendedores a ustedes no se van a volver millonarios en un solo año, tienen que trabajar arduamente, tienen que hacer un esfuerzo continuo de desarrollo y de gestión empresarial pero no significa que no vayan a ser exitosos quiere decir que como todo lo que vemos hoy en día a nivel empresarial desde un principio se tiene que hacer muy bien pero al final los resultados van a ser altamente excelentes por lo tanto a todos los que nos han preguntado, a todos los que nos comentan si es un momento oportuno para crear empresa ratificamos que sí pero con mecanismos sólidos, con una visión clara de lo que se quiere desarrollen primero en papel sus ideas y luego materialícelas con hechos y con prevención muchas gracias por su atención, como siempre estamos dispuestos a respaldar sus inquietudes a poderlas solucionar aquí en el canal de rescate empresarial y en nuestros contactos muchísimas gracias por su atención y feliz semana